Es muy tarde, ya me voy Llegante a la estación Chao vieja, no haces mal Te escribiré desde algún lugar Aunque paso mucho tiempo Solo al viento le diré Que yo te sigo queriendo Que alguna vez regresaré Muchos días pasarán Mucho tiempo sin soñar Copa, copa En un bar Tal vez alguien Quiera hablarme Aunque paso mucho tiempo Solo al viento le diré Que yo te sigo queriendo Que alguna vez regresaré Porque es tarde Que ya me voy Solo al viento Solo estoy Sin apuro Sin tu amor Simplemente No siendo yo Aunque paso mucho tiempo Solo al viento Solo al viento le diré Solo al viento le diré Que yo te sigo queriendo Que alguna vez regresaré Que alguna vez regresaré No siendo yo No siendo yo Que alguna vez Que la gente se va Ganar No siendo yo Gracias.